La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Estamos aquí en la sede de la comuna comandante de Adrián Moncada y Observatorio del Poder Popular, plataforma de los colectivos sociales de aquí del Estado Lara. Bueno, compañeros y compañeras, queremos declarar que no vamos a permitir ninguna injerencia fascista en nuestro territorio. No vamos a permitir cero guarimbeo, cero fascismo. Hoy en la mañana, en las horas de la mañana, tuvimos una situación bastante fuerte con las hordas escuálidas y que quieren derrotar al pueblo bolivariano, pero no lo vamos a permitir. Estos compañeros llaman a la muerte, sus llamados a la muerte, sus llamados a la destrucción, su llamado es al odio. Unos compañeros que nos atacaron con machetes, con botellas, rayaron la sede de la comuna, nos amenazaron, dijeron que la iban a quemar, que no iban a permitir más aquí gente que no es de la comunidad, cuando nosotros somos aquí de la comuna y cuando esta es una sede de la comuna, que no iban a permitir organizaciones de colectivos en ningún punto de vista. Que Chávez estaba muerto, dijeron esos compañeros, cargados de odio. Que Cristo vive y que Chávez no. Nosotros somos, esta revolución es absolutamente cristiana, estamos en una revolución de paz, de amor. Cómo esa gente se va a revolcar en el dolor de nosotros como camaradas. Nosotros no vamos a permitir que se pierda jamás el legado de Chávez. Aquí estamos para defender esta revolución, así sea con nuestras vidas mismas. Mira, nosotros vamos a estar permanentemente resguardando nuestros espacios. Resguardando nuestros espacios con paz, con amor, con solidaridad. O sea, fíjate, mientras nosotros estamos aquí reunidos en este preciso momento, unos de ellos mismos, unos agentes de ellos mismos, fueron y les quemaron las mangueras a su propia comunidad. Compañeros, o sea, para echarle la culpa a los colectivos. Compañeros, estos están regidos por el odio, por la soberbia. O sea, su legado de ellos, que lo que los mueve a ellos es el fascismo, completamente el fascismo, el odio, el desastre. Fíjense todo lo que han hecho en sus propias urbanizaciones del este, cómo están devastadas por completo. Eso mismo lo quieren traer para acá para el sur, que no lo habían hecho. Lo tienen dos días intentando hacer. Hoy es el tercer día que tienen. No lo vamos a permitir, compañeros. Vamos a estar en la calle defendiendo los espacios de la revolución. Bueno, sí, buenos días. Mi nombre es La Menis Peña. Bueno, la impresión es bastante fuerte, ya que hasta esta zona no habían llegado y ya están llegando. Hay que estar pendientes, porque nosotros somos la comuna Adrián Mocada, es netamente revolucionaria. Y aquí estamos los camaradas unidos a defender el legado de nuestro comandante Chávez, donde nos vamos a permitir este tipo de guarimbeos. Tenemos a gente que está saboteando aquí. Y de hecho, en este momento en que nosotros estamos aquí, resguardando este espacio para que no vaya a pasar nada grave aquí con nuestros camaradas, resulta que allá en Río Claro se están dando la tarea de borrarnos todos los afiches de Chávez. Eso es un total saboteo en estos momentos, porque el pueblo de la parroquia Juárez es netamente revolucionaria y creo que la oposición, antes de hacer algo dentro de nuestra parroquia, debe de pedirnos permiso a nosotros. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero si ellos vienen a amedrentarnos, no nos vamos a dejar provocar por ellos. Así que aquí estamos con rodilla en tierra y nos vamos a permitir este tipo de saboteo. Porque ya basta. Nosotros somos seres humanos igual que ellos. Y si ellos tienen derechos, nosotros también. Así que, y si tienen deberes y derechos en este país, nosotros también y tienen el deber de respetarnos. Y de respetar que nosotros elegimos a Nicolás Maduro como nuestro presidente. El gobernador Henry Falzón tiene unos intereses dentro de estos espacios, pero nosotros lo rescatamos, el poder popular, para ponerlo a servicio al pueblo. Aquí no entraba el pobre. De hecho, en un momento cuando era de la cuarta, ahí lo que había era pura prostitución. Eso es lo que él quiere seguir pronunciando, la prostitución. Porque en Río Claro también está abriendo un puro sitio de vender cerveza. Entonces, ¿cuál es lo que él quiere que nosotros hagamos? Pues nosotros no vamos a permitir que él esté pasando por encima de nosotros. Nosotros estamos aquí defendiendo nuestros espacios y vamos a seguir defendiendo todo lo que sea necesario, que sea nuestro. Y nos vamos a permitir que nos estén saboteando las cosas, nuestro trabajo. Bueno, aquí hay talleres, actividades para niños, jóvenes, adultos, mayores. Realizamos nuestros proyectos. Nosotros desde aquí nos reunimos con las diferentes comunas, verdad, que vienen estando. También sirve de apoyo cuando tenemos a personas que vienen de otros estados, que se quedan aquí para poder permanecer y hacer sus actividades aquí en el Estado Lara. De hecho, esto está de servicio al pueblo. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.